No es una fuerza activa No es poder cantar, ni saber danzar No es tenerlo todo e ignorar que hay más Y sentirse satisfecho con lo que has tenido Y no querer la unción del calor divino Espíritu Santo quien lo llena todo Quita la tristeza y quita el solloz Quiebra por completo lo que está dañado Y restaura fuerzas al atribulado Espíritu Santo sana al agredir Trae consolación al alma a batir Fuego que consume del más poderoso Para que su espíritu Sigue en mí fluyendo Fuego que despeza todo el temor Transforma tu vida y te da valor Alimenta el alma y tu corazón Con la llama ardiente del poder de Dios Te hace sonreír y a la vez llorar Llena amor completo el alma de paz Es que tu presencia me hace respirar Dándote la fe para conquistar Espíritu Santo quien lo llena todo Quita la tristeza, quita el solloz Quiebra por completo lo que está dañado Y restaura fuerzas al atribulado Espíritu Santo sana la herida Trae consolación al alma a batir Fuego que consume del más poderoso Para que su espíritu Para que su espíritu Sigue en mí Cruyendo Espíritu Santo Que lo llena todo Quita la tristeza Quita el solloz Quiebra por completo Lo que está mangado Y resta una fuerza Sal a tribulado Espíritu Santo Sal a herir Trae consolación Sal a batir Fuego que consume Para que su Espíritu Seguir mi flujendo Solloz 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 Gracias por ver el video